Y es que los diputados de Morena, del Partido del Trabajo, el PT y también del Partido Verde Ecologista, aprobaron en lo general, con 347 votos a favor y 128 en contra, la extinción de siete órganos autónomos. Fue un debate de casi seis horas en donde la oposición se mantuvo en contra de esta medida. Hoy van a continuar la sesión para aprobarla en lo particular, pero ya quedó aprobada en lo general. Seguramente hoy la aprueban en lo particular y se pasa al Senado. En el Senado la próxima semana también será aprobada. Ese es el panorama prácticamente seguro. Ahora, ¿cuáles son estos órganos autónomos de los que le estoy hablando que van a desaparecer, pero no como tal, porque la labor que realizan sus tareas ahora van a pasar a depender de la federación? Habrá alguna dependencia federal que asuma ese rol. Ya no son autónomos, ya no se mandan solos, ya dependen del gobierno y eso es lo que le preocupa a muchos, que si tú dependes del gobierno seguramente habrá un sesgo en tu información. ¿Quién se va? La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, se va. La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, se va. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, también se va. El Instituto Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que lo querían ir desde el sexenio pasado, pero bueno, ahora sí se va. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, que arroja indicadores muy importantes de lo que sucede en este país en muchos ámbitos, que muchas veces no le gustan al gobierno, se va. Y también se va la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que se llama Mejor Edu. Esas son las siete dependencias, Juan Carlos. Entonces, como ves, yo creo que algunas, la verdad, sí no estaban haciendo su chamba. Justo es lo que yo te quería comentar. Teniendo en la lista el panorama, yo te diría, es mi opinión, yo creo que algo que ha sucedido con Eval es que muchas veces ha disfrutado, ha disfrazado, perdón, los resultados de las evaluaciones. Es la impresión que tengo, creo que al final esas evaluaciones que ofrecía CONEVAL no eran del todo objetivas. Por ejemplo, las de pobreza siempre históricamente le han molestado al gobierno, ¿no? Sí, no, pero además... Pero hace muchísimas otras. Pero además, o sea, las evaluaciones de pobreza resulta que desde que existe CONEVAL siempre somos menos pobres. Entonces, si eso fuera, ahorita ya seríamos ricos, ¿no? Otro país nos encantaría. Y cada año eres menos pobre, entonces ahorita ya serías rico. Yo tengo muchas dudas, muchas dudas sobre los resultados de las evaluaciones de CONEVAL. Y luego esta cosa que se llama Comisión Nacional para la Mejor Educativa, carajo, no me digas dónde está la mejor educativa. Coincido totalmente contigo. Pero, Janet, quitar un INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la CRE, quitar la Comisión Reguladora de Energía y la de Hidrocarburos, la CNH, poner en manos del gobierno, o sea, las decisiones en materia energética de este país, cuando hasta tenía un contrapeso que le decían, no, espérate, tranquilo, o sea, el tema va por acá. Ah, era un contrapeso. En materia de telecomunicaciones, el IFT creo que ha sido un trabajo importante. En fin, sí me preocupa, sí me preocupa el tema. Sí, porque se tienen que ir todos, ¿no? Ese es el problema, se tiene que hacer un diagnóstico, se tiene que hacer un análisis, no puedes llegar y decir, todo esto no sirve. Lo hizo Andrés Manuel López Obrador, no sé si te acuerdas con las medicinas. Hay corrupción en la… ¡Pum! Desaparece, ¿no? Y todos nos quedamos sin medicinas en lo que se organizaba con los demás, ¿no? Entonces, aquí los autónomos no sirven, ¿por qué? Porque efectivamente el que mejora la educación no sirve de nada. Ajá, y el INAI. Te voy a poner un ejemplo justo con ese caso del INAI, para que la gente entienda para qué sirven estos órganos reguladores, estos organismos autónomos. Yo soy el ciudadano que necesita información acerca de por qué el gobierno perengano le adjudicó una obra, un contrato a fulano de tal. Y entonces, la lógica me dice, como es información pública, tiene que ser información pública, la lógica me dice es que yo como ciudadano voy con el gobierno y le digo, oye, gobierno, ¿por qué le entregaste ese contrato y esa obra a perengano de tal? Y la lógica en un país transparente sería que el gobierno te diga por esto, por esto, y aquí, aquí se la entregué. Y se le pagó tanto. Como no sucede así, tuvo que surgir el INAI, que es un órgano que mandata a los gobiernos a decirles, le tienes que entregar al ciudadano fulano de tal la información sobre tal y tal y tal asunto. Para eso existe el INAI, para eso funciona. Lo de los datos personales si no lo hacen también. Ahora, le regresan a los gobiernos la facultad de decidir si dan o no la información. No la van a dar. Por favor. Y ese es un golpe fuerte para el periodismo como tal, Juan Carlos, porque esos ciudadanos que se acercan a pedir esa información, sí habrá alguno que otro ciudadano que ejerza otro tipo de profesión, a lo mejor algunos abogados, pero la mayoría son medios de comunicación que están haciendo labores de investigación o que están haciendo un reportaje de los montos gastados, un comparativo con otros estados, entonces a nosotros nos van a decir, pues no te vamos a decir y hazle como quieras. ¿Y para qué se presta esto? Para la corrupción con todas sus letras, que según ellos es la bandera anticorrupción la que llevan, entonces están dando estos pasos que nos hacen pensar que va a haber corrupción. Pero decía Andrés Manuel, es que nosotros somos tan honestos que no se necesita un INAI. Si tú hoy llegas a un gobierno y le dices, dame la información, el gobierno te la va a dar, ja, sí, cómo no. Y lo peor es que ya es una realidad, vamos a tener que acercarnos al gobierno y nos van a mandar a todos por un tubo y eso tiene repercusiones en temas de, pues un derecho, un derecho que tenemos todos los ciudadanos como tal. Oye, la que no desaparece y cuya tarea es fundamentalmente revisable porque no cumple su función, su tarea, derechos humanos. Y lo que sí hacen es que la Comisión de los Derechos Humanos, que es un órgano autónomo, lo que hacen es premiar a uno de los parásitos de la Cuarta Transformación, a Rosario Piedra. No hizo nada. Porque no hizo nada, la premian dejándola allí y se garantiza que derechos humanos, sin hacer nada, va a seguir allí. Y cuando haya cualquier tipo de abuso de autoridad, no van a meter un dedo por los ciudadanos. Sí, fue muy triste esta reelección de Rosario Piedra. Tristísimo que haga ella eso, teniendo el mismo nombre de su madre, que fue quien fue, venga a hacer estas porquerías. ¿Recuerdas, Juan Carlos, que a Andrés Manuel López Obrador le quiso dar a su mamá una medalla, la Belisario Domínguez, por su labor como activista y la señora no se lo quiso recibir? Sí, claro. Le dijo, nunca apareció mi hijo, no se la quiero recibir, yo me voy a morir pensando que este país sigue igual. Pero la hija pues sí salió con otro tipo de intenciones, se colgó de la fama de la mamá, del nombre de la mamá y está ahí tumbada en la maca sin hacer absolutamente nada y así se queda hasta el 2029.